El coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo, adelantó que planteará la dispensa de trámites a la minuta que envió el Senado en materia de Guardia Nacional, a fin de que se pueda aprobar de forma expedita entre todos los grupos parlamentarios y darle al poder ejecutivo la posibilidad de tener una institución con alcance nacional, preparación, organización y equipamiento suficiente para enfrentar el fenómeno delincuencial. Dijo que desde el pasado viernes la Comisión de Puntos Constitucionales ya circuló un dictamen donde se respetan los términos en los que llegó la minuta del Senado de la República. En ese sentido, anunció que este lunes, en la reunión de la Junta de Coordinación Política, planteará a los coordinadores parlamentarios dispensar trámites para que el martes pase al pleno el dictamen que ya distribuyó la Comisión para que se le pueda dar primera lectura y en la sesión del jueves sea votado. Mario Delgado consideró importante el mensaje que manda el Senado de la República al aprobar esta reforma por unanimidad tras un trabajo político intenso y una negociación muy dura, así como la opinión positiva por parte del Gobierno y la sociedad civil. En día de la bandera, AMLO llama a la reconciliación nacional ante las distintas opiniones de la sociedad civil de los grupos parlamentarios en el Senado y el presidente de la República, nosotros nos vamos a sumar a la propuesta que nos llega y queremos aprobarla en sus términos para que a la brevedad la Guardia Nacional pueda integrarse y pueda dar respuesta al problema de inseguridad. Delgado Carrillo reiteró la urgencia de contar con un cuerpo que haga frente al fenómeno delictivo y consideró relevante que haya una regulación en el marco constitucional para la actuación de las Fuerzas Armadas en lo que se forma la Guardia Nacional. El plan de paz y seguridad del presidente va principalmente sobre las causas, atacar las causas que están generando la enorme ola de violencia, de criminalidad, la falta de oportunidades, la falta de crecimiento económico, el abandono al campo, la falta de oportunidades para los jóvenes, ese es los problemas que ataca el plan de seguridad principalmente, dijo. Destacó que además de que se apruebe la Guardia Nacional, ahora el presidente ya cuenta con elementos para enriquecer su plan de seguridad y pacificación del país.